Buenas tardes. Bienvenidos a la única plataforma multimedios de negocios en República Dominicana. En estas dos horas buscaremos dar respuestas a las principales inquietudes del mundo del comercio local e internacional. En un espacio informativo, analítico e interactivo. Con la participación de un excelente equipo de colaboradores. ¿Quieres saber cómo se llama? Es Almuerzo de Negocios. Y con ustedes, sus conductores. Rafael Fernández y José Luis Ravelo. Almuerzo de Negocios. Bueno, las buenas tardes y el buen provecho a toda la República Dominicana y el resto del planeta Tierra. Qué bueno estar por aquí con ustedes en otra entrega más de Almuerzo de Negocios. Este primer y único multimedio de negocios de Centroamérica y el Caribe. En este tramo, en esta etapa que tanto nos encanta. Y es la etapa de los programas especiales. Que son ya sea resumen de lo que ocurrió en el año anterior. O tópicos y expectativas, proyecciones de lo que va a ocurrir en el año próximo. Y en esta entrega vamos a estar siendo acompañados por Erika Valenzuela. hablando del tema de la publicidad, del tema del mundo digital, de las tendencias de lo que viene en este año. Y Erika nos ha traído una invitada especial en este día que lo voy a dejar así de suspenso mientras presento a Rafael Fernández. Bien, buenas tardes a todo el público de Almuerzo de Negocios. De verdad que para nosotros es un inmenso placer compartir con ustedes todas estas sapiencias de nuestros invitados. Todo este acontecer del mundo de la publicidad. Estas entregas especiales de finales de año, principios del próximo 2023. Agradeciendo a la Asociación La Nacional, centro financiero familiar donde todo es más fácil. Y agradecer a Centro Cuesta Nacional y su marca Supermercados Nacional que hacen la gran diferencia. Recordando inmediatamente los puntos de contacto. Estamos en todas las redes sociales para que nos acompañes. Puedes hacer también el contacto a través de nuestro canal de YouTube. Ahí puedes revisar todos los videos que colgamos. Suscríbete, dale a la campanita y forma parte de toda esta historia. Estamos en los principales servicios de podcast existentes en el planeta. Nos visualizamos a través de televisión. Esto es Canal 79 Claro TV. Esto es Tele Radio América 2. Ahí puedes ver el programa, mucha gente haciendo doble pantalla, hablando con nosotros y viéndonos a través de televisión. Y puedes hacer la comunicación también a través de almuerzodenegocios.com, nuestro portal web. Todo parte desde 89.3 Sentido. Esta emisora que tiene una programación exquisita. Y sin más preámbulos, inmediatamente vamos con contenido, Ravelo. Claro, y ahora, pues, darle la bienvenida a nuestra compañera Erika Valenzuela, que, bueno, ha sido un año, año de muchas cosas, Erika, que ha ocurrido en este 2022. No nos hemos aburrido. Para nada, para nada nos hemos aburrido. Así que, qué bueno tenerte por acá en este programa. Bueno, sí, y justamente como no nos hemos aburrido, hay muchas cosas que vienen el año que viene, que vienen a reforzarse relacionadas con el mundo del marketing, de la publicidad, de digital. Y eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy con nuestra invitada, Salome Camilo, que es mercadóloga y una colega muy apreciada por mí, que tiene también mucho, mucha visión sobre todas las tendencias que vienen para el año 2023. Que decimos que son tendencias, pero son cosas que ya están pasando, pero que se van a afianzar y van a ser sumamente importantes para las marcas. O sea, no importa el tamaño de la marca, no importa el tamaño de la empresa, sino que son cosas a las cuales ya tenemos que estarle poniendo el ojo. Y por qué no, visualizando cómo podemos utilizarla a nuestro favor. A veces vemos que son cosas que se están utilizando en Estados Unidos, en Europa y demás. Pero sin embargo, ya el consumidor está exigiendo que las marcas locales la vayan aplicando también. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, darle la bienvenida a Salome. Salome, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy en este día muy agradecida de poder estar aquí. Sé que el contenido del día de hoy va a ser muy interesante y a nivel de las empresas y las marcas, podré ver cómo estas tendencias van en crecimiento y que el consumidor, como mencionaba Erika, las está exigiendo. De miras a independientemente si la empresa es pequeña, si la empresa es muy grande, poder aplicar esto y ver cómo los equipos de marketing, de publicidad, de comunicación pueden aplicarlas. Con miras que el 2023 sea mayor exitoso que el 2022. ¿Será, Erika Salome, que estamos viviendo la era como de la democratización de los contenidos publicitarios? A ver, me explico. Hace 50 años atrás, solo las empresas grandes podían hacer una campaña publicitaria, ¿no? En televisión, hacer un comercial de televisión era costoso. De repente estaba como reservado a las grandes empresas. Luego entonces estaba radio, que era quizá un poco más asequible. Prensa se fue encareciendo con el tiempo y llegó un punto que se volvió un poco prohibitivo. Vía pública podía tener acceso a algunos clientes medianos, pero un cliente pequeño quizá no tenía acceso. Sin embargo, en los últimos años lo que hemos visto es, con la llegada de la publicidad digital, del marketing digital, como que, bueno, pero que todos estamos como al mismo nivel, claro. Pero televisión sigue siendo el medio más costoso y siempre lo será, por lo que implica en términos de presupuesto y demás. Pero hoy día cualquiera puede tener una campaña en vía pública, porque ni siquiera hay que imprimir las vallas. Ya son, la mayoría son digitales. Igual radio, el marketing a través de las redes sociales, a través de las páginas web, también se ha hecho muy popular. Es decir, como que ahora todo el mundo está como en la misma sintonía en términos publicitarios. Sí, y bueno, realmente eso es lo que convierte el tema mucho más retador, porque cuál es el elemento diferenciador. Por eso es que hay que trabajar más estrategias basado en lo que tú quieres lograr. Porque si nos ponemos a ver, claro, estamos viviendo el momento de la generación de contenido, tanto de los creadores, que son personas individuales, como las mismas marcas. Pero hay mucho ruido. Entonces, eso también provoca que entonces, ¿qué yo voy a hacer? Para yo poder llegar primero al nicho donde quiero dirigirme, a conseguir a ese consumidor que tanto estoy buscando. O, ¿por qué no? A mis propios clientes para mantenerlos en contacto con lo que les quiero vender, con lo que yo quiera lograr con ellos. Y entonces aquí viene cómo aplicar y poder sacarle provecho a todas estas herramientas que tenemos en las manos hoy día. para poder entonces lograr esas cosas que nos hemos planteado. No sé, ¿qué opinas al respecto, Salomé? Sí, por supuesto. Y la verdad que para las marcas grandes ha sido muy retador. Porque antes, por el simple hecho de tú ser una marca grande, una empresa grande, con un equipo de marketing, tal vez con una buena cantidad de colaboradores, era suficiente. Pero ya hoy en día no. Nos damos cuenta que hay empresas pequeñas, hay emprendedores, que están logrando conocer a ese consumidor y llegar hacia él de una forma muy cercana. Entonces, no es simplemente tener las herramientas y no saber cómo utilizarlas. Y es lo que reta a las grandes empresas. Y de una manera tan puntual de pensar, lo que yo estoy haciendo está bien, pero puede mejorar. Porque estoy perdiendo una cuota muy importante de la audiencia, donde todo el mundo quiere tener esa atención del consumidor. Y cómo yo como marca puedo entrar a ese momento del cliente y que el cliente me conozca, quiera interactuar conmigo y quiera tener esa parte de la atención mía para brindarle toda esa información. Y justamente ese es uno de los temas que se espera que crezca el año que viene. Que la personalización sea en lo que se centre la empresa o la marca. Es decir, ya pensar que todo lo que se haga tiene que estar basado en los intereses del usuario. Es decir, hay que conocer muy bien a quién tú te estás dirigiendo. Porque está el tema también de que tú tienes que llegar a esa persona donde esa persona aquí está. No es donde tú quieras. Él no se está moviendo a donde tú estás en muchas ocasiones. Tú tienes que caerle atrás, tienes que hablar en la forma en que ellos están hablando. Hablar de los temas que a ellos le interesan, que vayan acorde a tu marca, por supuesto. Pero esa personalización que tanto hablamos como que es parte de la estrategia, que es bueno tenerla. No, no, no. Tenemos que tenerla. Ya es obligatorio y tiene que aplicarse en todos los canales de comunicación que estamos realizando y sobre todo en los puntos de contacto con el cliente. Yo entiendo también que has tenido experiencia con eso, Salomé. Sí, con supuesto. Sí, claro. Yo realmente trabajo con el e-commerce. Así que tengo un conocimiento del cliente para poder acercarnos a él y brindarle esa experiencia que el cliente realmente quiere. Pero algo que sí ha cambiado bastante. Anteriormente veíamos que los equipos de ventas y comerciales estaban aislados de marketing. O sea, yo vengo de antes de algunas empresas donde siempre veía que la mecánica era mercadeo, trazaba la pauta a nivel de estrategia. Y se iban a realizar las acciones que mercadeo proponía. Pero cuando esas acciones, esas estrategias se llevaban a cabo, no sabíamos los resultados de comercial ni de ventas. Entonces, al final, estábamos haciendo muy buenas acciones y la producción como tal, pero no teníamos el conocimiento de cuáles eran los resultados, qué se estaba dando de cara al cliente. Y de igual manera, comercial o ventas, no conocía qué se había logrado a nivel de marketing. Hoy en día está el cruce de que yo conozco al cliente, pero tú como comercial, como ventas, departamento que tienes el contacto con el cliente, que en el punto de venta lo vas a atender y le vas a brindar esa experiencia, necesitas esa información del cliente. Entonces, como que se cruza el conocer ese cliente, no solamente para yo tener la data, sino accionar basado en la data, para que ese ejecutivo, ese representante de ventas que está en la empresa, pueda definir cómo va a tratar el cliente, cómo el cliente se siente mejor. Antes veíamos que hay clientes que eran muy de usted, de señor, de tener como que la línea muy, muy fina entre la relación con el colaborador. Pero hoy en día hay clientes que dicen, no, mira, trátame de tú, yo me siento mejor. Entonces, tal vez la manera en que nos estamos comunicando no necesariamente es la que el cliente quiere. Entonces, ahí es que viene ese conocimiento del cliente y la personalización. Y eso, Salomé, surge de la famosa big data, que mucha gente no sabe con qué se come eso. Y le tiene hasta miedo, es decir, de qué se trata el tema de la big data, que también son de las tendencias que ya van a empezar a aplicarse de forma masiva en mercadeo y publicidad y comunicación. ¿Y cómo se está haciendo eso hoy día o cómo se puede lograr? Sí, inicialmente, las empresas a veces cuando le hablan de big data, de inteligencia de negocio, de conocimiento del cliente, piensan, bueno, ¿por dónde inicio? Yo no tengo el departamento, no tengo las herramientas, pero tienen una información clave del cliente. Porque cuando un cliente tiene una relación con una marca, yo lleno un formulario con sus datos principales, pero a veces ese formulario se queda archivado. Hay muchos formularios que a veces ni siquiera se le hace pregunta a algunos campos y lo que atina quien le atiende a poner X, a poner 000 para completar el campo. Primero, se debe trabajar una cultura integral, que esos clientes internos de la empresa, esos colaboradores, tengan conocimiento de que esa información del cliente es importante para ellos y para la empresa. Y una vez ya el departamento que atiende al cliente y tiene de cara al cliente esa atención, entiende esta parte, pues todos nos asumimos al reto de tener información del cliente. Pero no es simplemente llenar ese formulario, tener esa data del cliente, sino alinear las acciones a él. Muchas veces pasan cosas, y a veces lo vemos en sectores como el sector bancario, donde el cliente te dice, mira, yo prefiero el contacto por correo, pero cuando se le va a ofrecer algo, se le llama. Entonces, si en el formulario inicial el cliente ya te dijo por dónde prefiere la comunicación, trazar las acciones vinculadas con lo que el cliente quiere recibir y cómo lo quiere recibir. Nosotros ya tenemos de cara al cliente canales de comunicación que nos permiten tener conocimiento de él, lo que no le estamos utilizando, porque si vemos los influencers, los microinfluencers en general crecieron y están creciendo en conocimiento con sus comunidades. ¿De qué te hablo? ¿Qué te gusta? ¿Qué producto prefieres? Entonces, ellos, ¿cómo han logrado ese éxito? Conociendo al cliente y dando la oportunidad de que tu voz es escuchada. Y cuando tu voz es escuchada, tú sientes que esa marca, esa persona me toma en cuenta. Y justo aquí es donde inicia el tema de la Big Data, porque yo me acerco al cliente. Ahora bien, yo necesito realizar una inteligencia de negocio que me permita a mí cruzar esa data. ¿Cuáles son los clientes que prefieren ciertos canales de comunicación? ¿O cuáles son los clientes que tienen preferencia por ciertos productos o servicios de la empresa? ¿Cuándo se lo puede ofrecer? ¿Cuándo lo necesita? Porque también hay que entender, no solamente lograr la meta de ventas, sino cuándo ese cliente va a estar presto a recibir esa información. Porque yo necesito conocer ese momento en que el cliente sí necesita ese producto, sí necesita ese servicio, fuera de la meta que tiene la empresa de lograr y cerrar esa venta. Entonces, cuando yo entienda que, por ejemplo, ahora que estamos cerrando el año, es un momento oportuno para ofrecer ciertos tipos de servicios que van muy de la mano con el inicio de año, cierre de año, y el inicio de algunas metas, pues yo entiendo que el cliente en este momento puede tomar decisiones. Entonces, en ese momento yo le ofrezco ese servicio. Entonces, ahí es que viene el tema de la inteligencia de negocios y del manejo de la data. No es como solamente ver números, ver datos, sino ver ese cruce y toma de decisiones que yo puedo conocer el cliente y crear esos perfiles. Que tú sabes, Erika, que una de las partes más importantes es conocer quién es ese cliente ideal, a quién le voy a hablar, cómo, creando. Y tú vas creando esos perfiles. Exactamente. Así. Yo quería preguntar, ahí ya con la parte de toda esta data de inteligencia de negocios, todo lo que tiene que ver con todo esto. Con Big Data. Con Big Data también. Entonces, yéndonos al ADN de la publicidad, ¿cómo queda el mix de medios? A nivel de tendencia 2023, porque es un gran reto, porque quizás si nos vamos al setting de lo que leemos diariamente, ah, si vamos a movernos a digital. Hacia allá es que va todo y hacia allá no tenemos que mover, pero qué proporción a digital, qué proporción a medios offline, qué proporción a todo lo tradicional. O sea, esa parte ahí como... Fíjate que justamente de tú conocer al cliente, tú entiendes entonces cuáles canales offline y en cuáles online está. Cada uno de esos perfiles de los que nos comentaba Salomé. Pero también de cara al 2023, algo que se está integrando a esas plataformas que tú mencionaste de colocación digital es la inteligencia artificial, que cada vez se está alimentando a través de Machine Learning, conociendo el comportamiento de su usuario. Tú tienes dos cosas súper importantes. Ya tú tienes la información de tu cliente, creaste tus perfiles y con eso, decidiendo en cuáles canales tú vas, tú puedes crear publicidad que la persona perciba que es personalizada para ellos. Sí. Pero tú tienes que haber tenido esa información previa. Y ahí tú te auxilias de la famosa inteligencia artificial que la gente está diciendo, pero esto es como del futuro, de varios años más adelante. Ahora vamos con lensa. Y eso debe ser algo que de seguro lo van a utilizar otro tipo de sectores. Pero ¿qué tiene que ver eso con publicidad? ¿Qué tiene que ver eso con marketing? Todo. Tiene que ver todo. Porque son esas mismas plataformas que estamos utilizando hoy día, que hace rato que lo están usando. Nosotros, por ejemplo, aquí en el país, estamos desperdiciando muchísimas oportunidades de hacer comunicación marketing a través de voz, que ya lo están haciendo en otros países, porque ya la inteligencia artificial ha levantado la información y aquí hay muchísimos consumidores que están utilizando esas plataformas. Pero hay muchísimas oportunidades basadas en unir la parte de la Big Data, de conocer al cliente, de la inteligencia de negocios, y entonces aplicarla para la colocación de publicidad digital u offline en el caso de conocer en qué canales está y entonces ser mucho más específico. Porque de nuevo, el consumidor es lo que quiera que tú le des la información que necesita en el momento donde estás receptivo para recibirla. Y ahí es que te auxilia el tú tener esa información. Que, señores, de nuevo, no es... ¿Qué bueno sería tener eso? No, es que tenemos que tenerlo. Tenemos que empezar a aplicarlo en la empresa ya, sí o sí. Y aplicarlo y tenerlo en la proporción en la que usted pueda. Porque tampoco no es que solo viene un traje y que usted tiene que tratar de ajustarse a él, es que ese traje puede ser a la medida de su empresa. Bueno, este es... Así fue que arrancamos. Sí, yo sí. Usted no es tan fácil. Señores, este es el primer bloque de este programa especial donde vamos a estar hablando de tendencias en lo que es la parte de comunicación, publicidad. Estamos con Erika Valenzuela, estamos con Salomé Camilo y Rafael y yo aquí observando, poniendo mucha atención y aprendiendo al igual que ustedes. Vamos a un break comercial. Venimos de inmediato con más. Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo de negocios. En 75 años, la labor del Banco Central ha beneficiado a la economía. La política monetaria, por la estabilidad y el crecimiento, con medidas certeras y oportunas, ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población. El trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos, María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Descarga nuestra aplicación gratuita tanto para Android como para iOS con la palabra mágica Almuerzo de Negocios. ¡Qué brisita más buena! ¡Por supuesto! ¡Qué susto! Lo siento, es que ya se siente el win navideño y para que lo sigas disfrutando, te invito a que aproveches las ofertas que tenemos para ti. Llévate tu equipo de internet portátil prepago por solo 2,200 pesitos y disfruta de 45 días gratis de internet a 5 megabits por segundo. ¡Guau! Así como lo oyes, internet gratis hasta el 2023. Solicítalo ya, llamando al 809-203-000 o via WhatsApp al 829-946-5200. WinTelecom, conecta tu vida. ¡Quédate en casa! Nosotros vamos donde ti. Visita nuestra nueva página web asociacionlanacional.com.do Aprovecha su seguro y fácil manejo para realizar todas tus transacciones, desde donde estés y en el momento que tú quieras. Una buena forma de mantenernos siempre cerca y en familia. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Me encanta hablarles de arroz campos. Se cocina grañadito con un extraordinario rendimiento debido a que posee un 100% de granos enteros y un fresco aroma a cereal. Recuerda que tiene un alto valor vitamínico y vienen presentaciones de 1 a 10 libras y tenemos sacos que van desde 10 libras a 100 libras. Lo puedes encontrar en toda la geografía nacional, ya que estamos en colmados, supermercados independientes, cadenas de supermercados y almacenes mayoristas a nivel nacional. Arroz Campos 100% Premium, líder en ventas y calidad en la República Dominicana. Sigue toda esta conversación a través de nuestras redes sociales. Arroba Almuerzo de Negocios. Arroba Almuerzo de Negocios. Mi amor, el 23 tenemos cena donde mis tíos, el 24 con papi y mami y el 25, ¿cuál es el plan? Oh, mi vida, muchísimo giga y todas las apps libres. Eso sí que es un plan de Navidad. Pero, ¿qué es lo que tú estás insinuando? Nada, mi amor, que hay planes para todos los gustos. Activa el tuyo con 18 y 26 gigas incluidos, minutos libres, ramen incluido y la mayor cobertura desde 999 pesitos. Con este regalo, tu Navidad será el final. Altiz, la red global de los dominicanos. Al Pacito con cuotas popular lo pagó Al Pacito el televisor o equipo de sonido o ese nuevo play para que juegue el niño. Al Pacito con cuotas popular lo pagó Al Pacito desde un nuevo aire para este verano o ese viaje junto a todos mis hermanos. Ahora, con tu tarjeta de crédito popular, puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo Al Pacito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pagando poquito a poquito. Ola, a tu lado siempre. Los accidentes no ocurren por accidentes, sino por imprudencia. Asume tu responsabilidad. Intrant. No te muevas del dial. Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, este programa especial que hemos preparado para ustedes en el día de hoy sobre el tema de la publicidad y de cómo está evolucionando y cuáles van a ser esas tendencias que van a ser más populares dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, que ya venían mostrándose, ¿no? Pero que ya definitivamente se van a estar utilizando cada vez más frecuente. Tenemos con nosotros a Erika Valenzuela, a Salomé Camilo y Rafael. Está aprendiendo mucho. Sí, estamos aprendiendo bastante y el público también y vamos a agradecer a Capcana, a Vive Capcana por el auspicio de este segmento. Cuéntanos, Erika. Bueno, otra de las tendencias para el año próximo es afianzar cosas que vienen sonando que parecían del futuro y es el marketing de proximidad y muchas veces la persona piensa que el marketing de proximidad aunque tiene que ver con eso, tiene que ver con geolocalización o posicionamiento de la persona físicamente, pero también tiene que ver de nuevo con el tema que decíamos en el segmento anterior de hablar con la persona correcta en el lugar correcto, es decir, identificar eso. El tema de geolocalización y ese tipo de cosas no nada más es way, señores. Es decir, hace rato que se están utilizando herramientas de marketing que tienen que ver con conexiones a través de Bluetooth, hay identificadores a través de SMS de cercanía donde te envían el mensaje puntualmente. Eso es, por ejemplo, súper útil si tú estás en un centro comercial que algunas tiendas que por ejemplo no generan mucho tráfico porque no están en el sitio más visible, pueden enviar mensajes puntuales a las personas que están entrando a ese centro comercial o por qué no una ciudad tan entamponada como la ciudad de Santo Domingo que tú también puedes aprovechar ese marketing en proximidad sin que sea necesariamente a través de Waze pero también para dirigir a las personas el tráfico hacia tu empresa, hacia tu local o enviarle puntualmente alguna comunicación en específico. ¿tú has tenido también experiencia con eso o quieres hablar un poquito más del marketing de proximidad antes de que yo me vaya con esto más profundo Salomé? Disculpa la interrupción, yo había visto en algún momento que aquí se presentaron unos beacons y se suponía que eso iba a ser relativamente sencillo de utilizar y había como mucha expectativa, de repente eso se calmó y no se volvió a mencionar yo no sé si hay algunas preocupaciones quizás con el tema de la privacidad Sí, fíjate que ese es un excelente comentario porque en muchas de estas herramientas te tienen que tener permiso del consumidor pero ¿cómo tú pides el permiso? Es que las personas señores desde que tú le das tú descargas un app y tú lee la letra chiquita y dale ok tú se le da ok porque tú la necesitas entonces tú tienes que estar muy claro para qué tú le estás ofreciendo eso a esa persona que a veces en eso es que nos perdemos si yo quiero tu autorización para enviarte anuncio no pero yo no quiero eso que tú estás ofreciendo más cuál es el valor que esa persona le percibe para darte la autorización para que tú le envíes ese tipo de mensaje entonces no puede ser no claro yo no quiero que tú me envíes eso porque yo lo considero spam pero cómo para eso está el storytelling cómo tú lo vas a contar exactamente tú opinas lo mismo si claramente es así la manera en cómo yo le voy a pedir esa autorización y que le voy a asegurar que voy a proteger sus datos porque si bien ya las personas están prestas a dar sus datos pero y si esos datos van a ser violentados hacia quién va a ir esa información o qué información si me saturo o no tú bien mencionabas el tema del app marketing donde yo tengo la oportunidad de que si el consumidor descarga la aplicación me da los permisos y me autoriza para yo realizar ciertas acciones ya sea a través de correo o a través de la misma aplicación de comunicarme con él pero ya aquí la parte de proximidad lo que va muy relacionado a que yo puedo ofrecerle al cliente información sin la necesidad de que tenga una aplicación dentro de su celular entonces aquí muchas veces las marcas a nivel internacional es donde más lo podemos ver con el tema de la red de wifi donde yo permito que tú tengas muy buena conexión en la red de internet pero tú vas a recibir información de mi parte entonces es algo que nosotros podríamos implementar y veo que tal vez algunas tiendas centros comerciales podrían hacerlo porque todavía contamos con una población que va en busca de la red gratuita donde tal vez pagan un plan pero el plan no es tan abierto que le permita ver ciertos videos o una carga tan rápida entonces tú ofrecerle una red o una conexión muy buena pero ya ellos te dieron el permiso para que tú le proveas información y que puede ser hasta publicidad colaborativa o sea yo como plaza comercial o centro comercial yo hacer un acercamiento con distintas tiendas inquilinos dentro de la plaza para ofrecer esa red y que detrás de eso habrá publicidad bueno que está en este momento en qué horario las personas van a tener un mayor tráfico o tú necesitas un mayor tráfico a tu tienda entonces podría trabajarse de manera colaborativa que no necesariamente es una inversión sola de una empresa sino en conjunto si fíjate que tú hablaste del tema de los centros comerciales porque de nuevo para mí es un excelente ejemplo para que nuestra audiencia se enfoque en cómo le pudiera sacar provecho a eso ya los centros comerciales lo ponemos de ejemplo todas las personas que van los fines de semana quieren saber por ejemplo que si las instituciones financieras están laborando desde que tú llegues tú puedes ver el horario de los tipos de establecimientos que están abiertos ese día o si hay una actividad a lo mejor yo llegué a un centro comercial y no entré a sus redes no vi qué actividad había pero tan pronto como yo di el permiso para que me entrara ese tipo de información el valor que yo estoy recibiendo que me está dando la información que yo requiero claro me van a poner mis anuncios pero pero es información que es valiosa para mí que yo necesito saber o a lo mejor hay una de las tiendas que está cerrada porque tiene su fiesta de navidad y yo no lo sabía y me lo envían justamente por ese permiso que yo di pero me siento entonces que estoy recibiendo algo porque le di permiso para utilizar mis datos y de nuevo no es solamente por utilizar el marketing de proximidad a través de geolocalización porque es chulo vamos a hacerlo estratégicamente a proponer que es de valor yo le estoy enviando a esa persona para que entonces me dé lo que yo quiero que es el permiso para entonces y ahora me voy a complicar un chinjo ay 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 y no será que estas nuevas generaciones verdad la generación alfa como es ahora los los más jovencitos ahora los Z y después los Alfa y los Alfa son los más jovencitos los Alfa son los más jovencitos pero antes de eso están los Z o la generación Z no será que siempre como que le están buscando el pero a las situaciones porque de repente a nosotros nos llega algún mensaje y nosotros lo vemos con buenos ojos ah pero mira que bien mira me está llegando esta información pero las nuevas generaciones son cada vez están rechazando cada vez más eso porque les han ido metiendo en la cabeza de que si le está llegando ese mensaje primero que la publicidad es mala ese es un mensaje muy común yo no quiero ver publicidad yo pero como así es decir tú estás recibiendo un contenido gratis tú descargaste una aplicación gratis tú disfrutas esa aplicación gratis óyeme que te llegue un mensajito publicitario esa es la razón de ser de todo esto para que eso se mantenga y para que pueda mantenerse en el tiempo si no pregúntale a los moscos pero siempre hay como esa duda y esa no quiero que si me está llegando publicidad es porque me están escuchando si me está llegando publicidad es porque ya ellos tienen mis datos si me está llegando publicidad me molesta y yo lo veo con mucha frecuencia en personas jóvenes entonces como uno equilibra esa sensación que nos han ido introduciendo en nuestro cerebro con noticias muy escandalosas y rimbombantes con series en Netflix que dicen que por ahí prácticamente que te puedes sacar un riñón por internet y con una realidad porque al final las empresas lo que quieren es acercarse a ti y voy a parafrasear una campaña que hizo ADEC en vía pública que dice la publicidad te permite que tú te enteres del concierto de tu artista favorito si no existiera la publicidad para los que la satanizan si no existiera la publicidad tú no supieras que tu artista favorito va a tener un concierto y dónde va a ser y dónde puedes comprar las boletas entonces cómo equilibro esos dos sentimientos en un mundo ahora en donde la gente se ofende y se indigna por cualquier cosa Justo el hecho de conocer el cliente y saber cuáles son los perfiles que yo tengo porque tal vez el realizar la publicidad por la proximidad me permite llegar a un perfil en específico pero no a la totalidad entonces yo saber definir si yo quiero ir a un público más joven tendré otros canales para comunicar el hecho de yo realizar una campaña de publicidad utilizar un medio no va a tal vez a obligar que toda esa audiencia a la cual yo le quiero comunicar va a ser por esa vía esa es como la primera base de lo que yo debo tener pendiente ahora bien lo segundo conociendo a nivel del perfil generacional donde yo puedo determinar cuáles son esas características de las generaciones que me permite a mí comunicarles según son ellos yo comienzo a definir estrategia por estrategia hacia quién irá dirigida en primer plano voy a dar una anécdota tengo un ejemplo muy claro y me imagino que a ustedes también le pasa yo tengo un sobrino que tiene cuatro años y él cuando está viendo un video él entiende que si sale una publicidad yo se lo puedo quitar porque eso es lo que él ha visto él no ve la televisión local como tal entonces para él inmediatamente sale un anuncio ahora bien cuando él está con mis padres comienza a decir quita el anuncio quita el anuncio no es que no se quita no en la televisión no se quita él no lo entiende entonces vemos como ya hay una generación que está creciendo con yo soy quien tengo el control de lo que voy a ver y él solamente tiene cuatro años imagínate cuando él tenga 18 para él ver una publicidad eso va a ser que no o sea porque él se niega incluso se pone a llorar y hasta que el anuncio no se termine y vuelva el programa que él estaba viendo él no para de llorar porque él quiere que la quiten entonces vemos como ese perfil tendremos otras herramientas para poder utilizarlo ahora bien si él está jugando y está en un juego y le sale un anuncio él espera porque él quiere seguir jugando entonces vemos como yo lo voy a comunicar dependiendo del perfil tal vez mis padres por utilizar otra generación como tal si reciba una información ay mira me mandaron esta información y justo era lo que yo estaba buscando mira que diferente es el comportamiento entonces es justo lo que nosotros debemos trazar conociendo ese perfil y esas generaciones como le vamos a comunicar tal vez a través de esa estrategia no será la más clara para un público o un segmento alfa pero si va a ser ideal para una generación X que podría ser muy muy importante en este aspecto si la verdad es que el tema de conocer a quien tú te diriges es lo que va a hacer que y cuando hablamos de publicidad tradicional que en este caso que lo estamos comentando pero otra forma de hacerlo también es utilizar más cada vez marketing de contenido porque para allá es que vamos y ya hay muchísimas formas de hacerlo no solamente siempre hablamos de las películas de las series y demás pero también podemos participar en el contenido de micro influencers dentro de los mismos periódicos digitales de bloggers de en Twitch hace rato que por ejemplo tenemos que para llegar a las generaciones más jóvenes el mismo TikTok y ese tipo de cosas porque cuando hablamos de publicidad no podemos quedarnos solamente pensando en la publicidad tradicional porque va a pasar eso algunas generaciones van a aceptarla otras no y como sea hay que enviar el mensaje de la marca pero volvemos al inicio conocemos ese perfil sabemos en qué canales es que va a estar por dónde es que podemos llegar a esas personas y en qué momento porque no todo el mundo está consumiendo lo mismo todo el tiempo y entonces ahí ver cómo le vamos a enviar el mensaje a mí me gusta mucho una iniciativa que hizo Amazon que Amazon vamos a hablar un poquito más adelante de cómo conoce también a los clientes que utilizan todas sus herramientas para llegar ahí pero ellos utilizaron los empaques sus cajas tradicionales cuando tú pedías comida de gato para gato whiskas ellos enviaban el empaque de Amazon con brandeado con whiskas pero esa caja venía con un código QR que te explicaba que tú podías utilizar esa caja para hacerle una casita al gato y entonces a la vez era que comparte si tú hiciste alguna adaptación a la caja además de lo que nosotros te mandamos y la gente empezó a subirla en sus diferentes redes sociales de cómo armaron la caja la caja de Amazon con whiskas y ahí dos marcas rodando y el contenido generado por el usuario tú enviaste algo físico pero ya ese señor es un empaque inteligente un empaque que vino para lograr un objetivo X que en este caso era que esas personas se convirtieran en influencers de whiskas y de Amazon al mismo tiempo armando la caja del gato yo sé que tú pides comida de gato que es de esta marca entonces yo te voy a hacer un regalo entre comillas que es uno para que tú le armes una casita a tu gato y entonces tú además de hacerla a la básica que más tú le pusiste y cuéntamelo en las redes sociales y al final termina convirtiéndote en un embajador de la marca en un replicador de mensajes porque ya lo estás poniendo en tus redes sociales lo estás viendo todas las personas a tu alrededor entonces es un efecto multiplicador maravilloso y eso se compartió en diferentes redes sociales personas de diferentes generaciones pero el común denominador amante de los gatos que consumía esa marca en específico una comunidad que no importa qué edad tenga ni qué generación pero ese es el perfil del que amante de los gatos que quiere comprarle cosas a sus mascotas y demás y entonces en este caso yo te estoy dando algo para tu mascota entonces ese tipo de cosas son las que nos hacen también hacerla llegar la publicidad y en este caso se une lo físico con lo digital totalmente sí y una una marca como Whiskas que es una marca física y que está muy bien posicionada pero al mismo tiempo un canal de distribución que es Amazon exactamente entonces de repente alguien que compraba Whiskas en el supermercado va a decir conchale pero yo mejor lo voy a comprar por Amazon porque por Amazon me llega la comida la misma y además me llega una casa entonces fíjate como también tú puedes transferir capacidad de compra de un lado para otro y al final Amazon salir y no solamente eso que Amazon aprovecha ahí le dice que tiene el servicio de suscripción donde tú ah mira te va a tener un tanto por ciento de descuento si te suscribes y cada ciertas semanas te va a llegar la comida de tu gato ya Amazon está cobrando alante claro entonces hace rato que eso ya empezó a generar dinero y eso en parte ayuda al caso de negocio totalmente bueno señores estamos en este programa especial sobre tendencias publicitarias sobre cómo sacarle mayor provecho a tu presupuesto cómo aprovechar la comunicación con tu público objetivo estamos conversando con Erika Valenzuela con Salomé Camilo vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con más de estas tendencias hacia el 2023 de lo que va a ocurrir con la publicidad de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios viéndote poder crecer con pasión y con bondad son 50 años juntos con gente de verdad vente crecer estoy seguro es lo mejor de nuestras vidas vente crecer es algo que yo nunca cambiaría vente crecer con cada abrazo cada paso día a día vente crecer es lo que nos motiva es lo que nos brinda alegría la nacional de ahorros y préstamos 50 años creciendo juntos suscríbete a almuerzo de negocios en Spotify y Apple Podcast y así disfruta de nuestro programa en cualquier lugar y a cualquier hora almuerzo de negocios ofreco y cuánto kilómetro que faltan para llegar a esa playa yo no miro kilómetro los míos son la milla óyelo di que milla será tu americano yo no pero el aceite de mi carro sí busca la milla extra del motor de tu vehículo con lubricantes Amaly fabricado en los Estados Unidos cumpliendo los estándares de rigor de los más exigentes mercados excuse me mister no te funda y usa lubricante Amaly lubricantes Amaly formulado para ser el mejor distribuye petroquímicos automotrices una vez que pruebas el 5G de Claro quieres tenerlo siempre sé parte del mejor 5G del país con la mayor cobertura en 31 provincias elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 smartphones disponibles experimenta la ultra velocidad del 5G en Claro la red número uno de Latinoamérica y del país en Claro estamos para ti mire y disfruta del uso del parqueo del aeropuerto internacional de las Américas completamente gratis con tus tarjetas de débito y crédito Mastercard Platinum y Black Van Reservas para solicitar este beneficio y conocer más detalles visita nuestra página web Mastercard Black Van Reservas punto com recuerda que esta promoción es válida hasta el 5 de abril del año 2023 Gracias por ser parte de nuestra historia hoy cumplimos nuestro primer aniversario en la sucursal Santo Domingo Motors Luperón ¿Cuál es la ilusión de tu vida? Todas las familias viajan para hablando para remodelar la cocina la sala o tu habitación ¿Cuál es la ilusión de tu vida? La compra del súper por el año entero gasolina gratis irte en un crucero viajar a París o New York la ilusión de tu vida puede ser pagar los estudios la jupeta nueva un apartamento eso es lo que quiero y de comprarme a mí un carito nuevo esa es mi ilusión eso es lo que quiero por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro participa en sorteos semanales además en el sorteo final de un Suzuki Swift una Volkswagen Tijuana 2023 y un apartamento de constructor aviso no Banco Popular a tu lado siempre descarga nuestra aplicación gratuita tanto para Android como para iOS con la palabra mágica almuerzo de negocios al pasito con cuotas popular lo pagó al pasito el televisor o equipo de sonido o ese nuevo play para que juegue el niño al pasito con cuotas popular lo pagó al pasito desde un nuevo aire para este verano o ese viaje junto a todos mis hermanos ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo al pasito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito popular a tu lado siempre los accidentes no ocurren por accidentes sino por imprudencia asume asume tu responsabilidad intrant el mito de que el alcohol que tienen el ron el whisky y las bebidas destiladas en general es más fuerte que el de la cerveza y el vino será verdad o mentira es mentira y juntos vamos a derribar el mito todos contienen lo mismo alcohol es alcohol un trago estándar ya sea de cerveza vino o de cualquier destilado contiene siempre la misma cantidad de alcohol el efecto viene determinado por la cantidad que bebes no por el producto visita drinkiq.com para más información ley 4201 el consumo de alcohol perjudica la salud no te muevas del dial estás escuchando almuerzo de negocios almuerzo de negocios bien y aquí estamos en este almuerzo de negocios recordarles que estamos en nuestro ya en nuestra temporada de programas especiales estos programas que hacemos a fin de año donde nos tomamos el tiempo de tocar durante las dos horas completas tópicos particulares de los que hablamos durante todo el tiempo durante todo el año durante todos nuestros programas y como ya es habitual siempre con Erika Valenzuela tocamos estos temas de creatividad y medios y hoy pues Erika y Salome Camilo pues nos están trayendo todas estas nuevas tendencias todas estos yo diría que ensayos que han funcionado bien porque eso es lo que ocurre que se van ensayando cosas y las que funcionan y las que prenden son las que se quedan y las que se van a empezar a utilizar ya con más frecuencia en el 2023 Rafael mira vamos a agradecer al Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre por el auspicio de este segmento y Erika antes de entrar con la parte que tienen preparada yo quería hacer una pregunta no la hice porque cuidado el segmento anterior ya había que cerrar contrólate si quería preguntarles a ambas cada vez es más tendencia con con todo lo globalizado que está el mundo y todo lo que lo que viene ocurriendo de que las personas manejan todos los contenidos no solo locales sino internacionales de que una noticia puede matarme un evento de mi marca lanzamiento un anuncio importante cambio de logo es decir como debemos nosotros de actuar a nivel de contenido y cual sería como la tendencia 2023 a esto que no podemos controlar de que ocurra un evento de que definitivamente acapare la atención del público localmente e internacionalmente y ese mismo día nosotros tenemos un anuncio importante que hacer y no podemos detener ya toda la comunicación que hemos preparado para a través de los distintos medios sobre mi marca que podemos hacer ahí y que se ha venido haciendo y que pudiéramos estar haciendo en el 2023 bueno realmente eso ya es parte del día a día porque un tema mata a otro y la verdad es que no podemos poner todos los huevos en una sola canasta es decir atrás quedó el de que yo hice un anuncio y todo es para ese día nada más hay que tener un plan bien estructurado no solamente por eso sino porque hoy cada día es más difícil lograr la atención de un público específico en un momento específico entonces tú tienes que continuar con tu narrativa durante cierto tiempo y ese tiene que haber un plan estructurado sobre ese gran anuncio que tú hiciste porque no solamente se puede quedar en que fue un evento de lanzamiento o en un live sino que más tú vas a hacer tiene que ser todo un plan inclusive con aliados influencers micro influencers que se hagan eco que llegan a otros públicos que amplifican tu audiencia para tú hacer llegar ese anuncio y no solamente de nuevo porque haya surgido un tema una noticia y ese tipo de cosas no sé si opinas algo adicional Salome muy similar la verdad que la expresión de todos los huevos no se pone en la misma canasta fue lo que me surgió inmediatamente vino la pregunta porque tal vez anteriormente pensábamos en un solo canal o sea yo voy a utilizar la televisión para dar a conocer esta campaña y la televisión tal vez iba a ser el único medio en el cual yo iba a apostar hoy en día yo no puedo apostar a un único medio porque tengo diferentes audiencias con diferentes necesidades intereses gustos y comportamientos entonces yo necesito tener una estrategia de comunicación que sea muy versátil que me permita a mí apoyarme como decía Erika de aliados pero también de distintos canales para que eso me permita que tal vez un tema mate a otro y justo en este año vi que algunas marcas tenían eventos justo cerca de conciertos o el mismo día de un concierto y algunos tuvieron que cambiarlo y dijeron mira lo voy a posponer para la semana siguiente porque el consumidor ahora mismo está en ese concierto entonces también yo saber como marca ir tres pasos más tener un calendario que no solamente me estoy preocupando por lo que ocurre en mi sector sino que otras acciones afectan a mi consumidor que él va a prestar atención en lo que está ocurriendo en ese sector o en esos intereses porque quien compite o sea cual marca va a competir con un concierto todas porque ahí hay una audiencia grande que va a ir a ese concierto y tal vez lo que está planificando esta semana voy a comprar lo que me voy a poner voy a planificar las actividades del sábado las actividades del domingo entonces tal vez no es un buen momento para la marca hablar cuando todo el mundo tiene una atención en otro tema entonces es prevenir en primer lugar qué es lo que está ocurriendo no solamente preocuparnos en nuestro sector sino a nivel general y global qué está ocurriendo segundo colocar siempre distintos canales o elegir ciertos canales para comunicar luego de que yo los elijo y tengo esas estrategias y esos medios que me van a permitir replicar la información pues ya yo puedo salir con esa campaña pero necesito una campaña de lanzamiento y otra de mantenimiento porque lo que no se mantiene se olvida surgió un cambio de logo pero si yo no comienzo a comunicarlo las primeras dos semanas sí muy bien pero hay audiencias que en las primeras dos semanas no se enteraron entonces yo no puedo dejarlo ahí entonces ese mantenimiento debe ser continuo no es un buen lanzamiento sino una continuidad de la comunicación y yo siento también Salome Rafael Erika y a nuestra audiencia que a veces como que hacemos un plan y como que bueno ese es el plan nada vamos a llevar vamos a mantenernos firmes al plan pero si no está funcionando claro empieza a mover totalmente es decir muévete hacia aquí muévete hacia la derecha salas un media tour si a lo mejor no lo tenías planeado salas haz un media tour o búscate varias personas que puedan convertirse en voceros externos e independientes de lo que tú estás tratando de decir porque al final tú haces una estrategia y tú arrancas pero si tú no estás viendo resultados si tú no obviamente tienes que ir viendo si está funcionando lo que tú estás planteando tú no puedes esperar el ciclo completo para ver el resultado al final hay que ir tomando la medida poco a poco la primera semana que pasó la segunda semana que pasó la tercera semana que pasó le llevamos tres semanas y no funciona y no se mueve nada espérense vamos a sentarnos vamos a revaluar esto y yo creo que en ocasiones pecamos de eso bueno no pero que el plan que hicimos fue este sí pero el plan no está funcionando el plan no está funcionando vamos a replantear ese plan porque lo que lo que pusimos ahí no funciona y no necesariamente porque el plan es malo es lo que estamos hablando es decir si tú hiciste un plan y un lanzamiento lanzaste el producto la semana siguiente llegó un huracán tiene que replantearlo porque todo el mundo no fue tu marca nada más que se le olvidó fueron todas las marcas que se le olvidaron porque la gente lo que estaba pensando déjame ir a comprar qué sé yo pila para el foco un foco eléctrico déjame poner plafones aquí para que no se me rompan estos cristales la gente inmediatamente se le van todas las marcas de su cabeza entonces tenemos que ser flexibles en ese sentido porque no es posible que ese es el plan y nos vamos con ese plan hasta el final como un un maniel de un equipo que nosotros conocemos nos vamos con ese plan hasta el final pero papi espérate y te metieron siete carreras en el segundo inning tú tienes que replantear tu plan porque está claro que el plan que tú planteaste en ese momento no está funcionando si la verdad que tenemos que tener esa flexibilidad y como bien decía Salomé primero prevenir verdad y ya luego pensar en algo estructurado pero que tenga también la opción de que si tengo que cambiar para ir afianzando como pasó con el tema de KIA claro la gente no sabía de qué se trata el logo no lo lee bien entonces hay que hay que cambiar algo en la comunicación y muy específicamente con el caso de KIA que yo me quedé como pensando mucho en eso es que el que conoce que hubo un cambio lo percibe de una manera pero el que estaba ajeno a eso cuando ve ese logo no sabe de qué se trata no lo relaciona y cree que dice que a N entiendes entonces claro para nosotros que vimos eso y que inclusive le preguntamos a la gente y todo el mundo habló horrores del logo por cierto se hace muy obvio que fue una transición de un logo así a un logo asado pero el que no está en el mundo de la publicidad el que no está pendiente de esos cambios de repente va manejando por la calle y dice oh pero mira qué bonito está ese carro y qué mal que es esa KN fíjate cómo el estar involucrado en el sector te vicia completamente te vicia tu opinión está 300% viciada porque ya tuviste el logo anterior y viste el logo nuevo pero eso que están buscando la marca seguro que no saben que había un logo anterior y que ahora hay un logo nuevo entonces alguien debió haberse preguntado bueno y a la gente que no conoce la marca cuando vean este logo qué van a pensar probablemente nadie se lo preguntó y entonces ahí es donde tú tienes que ser lo suficientemente flexible para decir mira pero por qué no cada vez que salga este logo le ponemos una una identificación auditiva en el fondo que diga KIA no sé no sé si estoy hablando un disparate estoy siendo ochentoso verdad pero a lo mejor eso es lo que mandaba el librito para que cuando la gente velo o escuche diga ah pero es KIA que dice ahí no es KN y no pueden esperar dos años para darse cuenta de eso porque fue en enero del 2021 para que ahora sea que salga el reporte de que la gente está buscando que hay 30 mil búsquedas nada más en los Estados Unidos mensuales de que carro es KN entonces no puede ser alguien está viendo alguien está viendo esas estadísticas de búsquedas de KN y sencillamente le está dejando de lado le está restando importancia exactamente porque en una empresa tan grande y en una agencia tan grande no es verdad que ellos no tenían esa información claro seguro que la tenía seguro que la tenía pero si alguien dijo 30 mil gente pues no es nada cuánto en 8 mil millones de habitantes que tiene el mundo nada más 30 mil personas que están buscando eso o en 350 millones de gente que en Estados Unidos son 30 mil hay 30 mil personas que se dieron a la tarea de buscar algo sobre un vehículo que se molestaron y no están buscando la marca correcta entonces ahí hay un tema que cuesta dinero esos 30 mil a lo mejor representan 3 millones de gente que vio la marca y dijo CAINI CAINI que carro es ese pero hubo 30 mil que se tomaron el tiempo y el momento de decir déjame buscar pero hay 2 millones 700 que no lo hicieron pero de esos 30 mil están buscando un vehículo y a lo mejor es para comprarlo porque le encantó y están buscando la marca que no es si porque le encantó porque si tú pues estás seguro que si hubiera encontrado que el carro es feo a lo mejor no se toman el tiempo no fíjate que alguna de la búsqueda era porque veían que era eléctrico por ejemplo de que KN eléctrico entonces estoy buscando un vehículo eléctrico lo veo me llama la atención pero estoy buscando la marca que no existe entonces de verdad señores eso es son cosas que cuestan dinero es más yo hubiera comprado la página de KN.com Erika para cerrar y Salomé para cerrar el tema de que tocamos al principio las olas porque ahí era que yo quería caer las olas como viene el oleaje en el 2023 de las marcas que luego de este de que mi mensaje no pudo llegar por un evento como yo quería yo me monto en la ola del mensaje de lo que la gente está detrás de esto o sea es decir real time marketing exactamente en que en que cantidad de olas yo me puedo montar ya para el año 2023 porque aquí las marcas se están montando en todas las olas y se quieren montar en todos los temas entonces como yo codifico en que cantidad de temas si me puedo montar y en cuantos no lo primero que tú tienes es que estar muy claro de en cuáles temas tú si puedes participar y cuáles no porque tú tienes una personalidad como marca tú estás bien definido ese señor ese branding 101 quien soy yo que es lo que yo quiero decir y entonces esto este tipo de tema que es tendencia yo va conmigo va con mis valores va con lo que quiero proyectar hacia mis consumidores por más que yo sea una marca informal y muy flexible y muy cercana y cool hay temas en los que tú no puedes entrar entonces mi marca puede estar hablando de huracanes como ponía el ejemplo Rabel o sea yo me puedo pero a lo mejor tu marca no puede estar hablando de mantequillo de mantequillo exacto entiendes entonces por más cool que sea si porque si tú lo que vendes es un impermeabilizante de techo tú puedes hablar de huracanes el año entero si tú quieres a lo mejor no vale la pena porque quizás tú debes de esperar la temporada de huracanes que es donde debe de estar el pico de de venta de eso pero si lo que tú vendes es carro a lo mejor no vale la pena que hable de huracanes no porque no es una buena idea después de las imágenes que todos vivimos de un carro bollando en el medio de las calles de Santo Domingo pero de nuevo lo primero tú tener claro en qué tú puedes participar si tu marca es una marca de hablar de tendencias también porque eso va es parte de no todas las marcas van a estar haciendo real time marketing y entonces en ese caso eso y señores hay que tener eso exige un equipo que esté pendiente de hacia donde se esté deriviendo el tema porque hasta el tema puede tomar una connotación negativa en algún momento y tú estás en la ola negativa también tú estás en la ola negativa no es que no se haga eso y genera muchísimos comentarios ese tipo de cosas pero justamente ese tipo de ejecuciones hay que estar muy pendiente y hay que tener un equipo que esté todo el tiempo siguiendo la conversación ahora Erika Salomé yo creo que todavía nosotros vivimos en un país donde la gente no se indigna tan fácil con asuntos publicitarios digo si nos comparamos con Inglaterra con España Australia con Australia con Estados Unidos como obviamente donde hay muchísimo más gente donde el tema de los derechos está muy sensibilizado también está muy sensibilizado pero todavía yo es decir cada cierto tiempo se da uno que otro caso en la publicidad dominicana que quizá los más recurrentes son el tema de ese anuncio es una copia de fulanito el famoso el famoso plagio pero así que hicieron un comercial y que vamos a indignarnos porque ese comercial habla de X, Y o Z son pocos los casos que se han dado en los últimos años muy pocos son muy pocos si en este año hubo uno que se volvió como una bola de nieve por tomar una marca tomó un anuncio que hizo hace unos años atrás y lo que trató el mismo anuncio adaptarlo a la realidad que vivimos hoy y eso sí en Twitter que suele ser la red social donde se debaten las situaciones y las personas hablando acerca del tema pero todavía no llega a ese nivel que tal vez no es controlable o sea eso pasó dos o tres días se conversó de ello pero ya se disolvió en el viento ¿y cuál era la queja? la queja era que las mujeres le estaban exponiendo por sus características de verse muy lindas de la parte linda pero al hombre queda fuerte sí lindas exacto muy linda y tú vas a crecer linda mientras que el hombre crece fuerte entonces el hombre sí es esa parte de fortaleza de fuerza que nosotros pero sí ese tema se suele dar pero como que en segmentos muy pequeños todavía no llega la parte nacional que todo el mundo se hace eco tal vez hay personas que ahora están viendo el programa y dicen ¿y de qué marca hablarán? o sea que no es algo que trasciende como en algunos casos excelente punto Salomé porque a veces vemos que son ese tipo de comentarios y creemos que el país se está acabando y nada más en la industria de mercadeo de publicidad o 19 personas exacto en dos chats de whatsapp entonces eso no es una crisis y también entonces a veces le damos una y lo profundizamos porque la marca entonces empieza a pedir perdón y la gente ¿y por qué está pidiendo perdón la marca? o ¿por qué se está cruzando? claro y entonces ahí eso realmente eso en relaciones públicas es un no ¿cómo usted va a darle va a amplificar el mensaje negativo usted mismo? es decir espere y yo y ahora siento que hizo un poquito de reflexión ¿verdad? a ver ¿por qué una marca como Chocorrica se sienta a rehacer un comercial que tenía ¿qué? ¿30 años? no ¿más? ¿más? ¿más de 30? claro vamos a ponerle 35 ¿40 años? ¿por qué yo debo de rehacer un comercial de 40 años? bueno pues la realidad es que a mí me tenían harto enviándome ese comercial todos los años es decir el comercial se volvió viral desde el punto de vista de la nostalgia y del recuerdo y me lo vivían enviando a cada rato y era como recurrente cada cierto tiempo eso es igual que los comerciales de Barceló que ya estoy harto de que me lo envíen muy chulo los comerciales muy bonitos de cada uno de los pueblos y toda la cosa pero ya llegó un punto pero eso es una generación exacto pero que yo no sé si es un síntoma de que ya estamos bien entonces la gente nos están mandando esos comerciales viejos pero probablemente de ahí fue ese es el insight pero si ese comercial a la gente le gusta tanto y lo están reenviando tanto y pasan los años y pasan los años y la gente no termina de olvidar el comercial de la chocorrica bueno pero vamos a hacer una versión actual lo único que la versión actual tiene exactamente el mismo copy entonces el mismo texto a lo mejor debió de actualizarse así mismo como actualizaron los actores quizá debió haberse actualizado el copy fíjate que ahí está el tema del contexto es decir tú el otro lo ve antiguo y es la nostalgia que apela pero claro ¿por qué lo hiciste ahora? sí tú tienes la justificación claro yo entiendo ese momento y que bien y eso me trae recuerdos etcétera pero entonces lo que no te perdona es por qué lo hiciste ahora tú sabes lo que hay otra sociedad bueno y después de tomarnos esta chocorrica vamos a hombre comercial estamos en este programa especial sobre tendencias publicitarias año 2023 vamos con Erika Valenzuela y Salomé Camilo venimos de inmediato después de estos comerciales luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios en 75 años la labor del banco central ha beneficiado a la economía la política monetaria por la estabilidad y el crecimiento con medidas certeras y oportunas ha abierto las puertas a múltiples oportunidades para la población el trabajo continuo ha dado grandes frutos y ha hecho que gente como Carlos María y Laura manejen sus recursos con mejores resultados Banco Central de la República Dominicana 75 años trabajando por una estabilidad que se siente para estar informado accede a nuestro portal web www.almuerzodenegocios.com donde colgamos las más importantes noticias del mundo de los negocios almuerzo de negocios me gusta y me da y compras y también ahorrar y con la nacional yo lo logro más yo lo logro solicítalas y aprovecha los descuentos que te dan las tarjetas de crédito de la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil con la nacional mire disfruta del uso del parqueo del aeropuerto internacional de las américas completamente gratis con tus tarjetas de débito y crédito mastercard platinium y black van reservas para solicitar este beneficio para solicitar este beneficio y conocer más detalles visita nuestra página web mastercardblackbanreservas.com recuerda que esta promoción es válida hasta el 5 de abril del año 2023 bueno y en el día de hoy quiero recomendarte de que te quedes en casa porque nosotros nosotros vamos donde ti visita nuestra página web asociacionlanacional.com.do y aprovecha su seguro y fácil manejo para realizar todas tus transacciones desde donde estés y en el momento que tú quieras una buena forma de mantenernos siempre cerca y en familia asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil innova tu mundo con el Huawei Nova 9 SE con fotografías de alta resolución de 108 megapíxeles creando videos innovadores con su modo blog y su cargador supercharge de 66 watts además con el nuevo buscador de aplicaciones Petor Search bajas tus redes sociales favoritas tu whatsapp y por supuesto el app de almuerzo de negocios y tus apps favoritas compra ya tu Huawei Nova 9 SE por tienda en línea de claro y llévate gratis un Huawei Band 6 y unos audífonos inalámbricos Freebox 4i compro hoy compro mañana YUMBO verá mi 20 pa'l fin de semana este payumbo de luna a viernes que te devolvemos un bono del 20 pa' que lo uses los fines de semana arranca pa' YUMBO no lo dejes pa' mañana en diciembre te devolvamos un bono del 20% de tu compra en miles de artículos para que los uses todos los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero disponible también online en YUMBO.com.bo pero que sabroso vengo hoy vengo mañana como me gusta YUMBO vengo toda la semana lo bueno se repite y en Navidad YUMBO es lo máximo sigue toda esta conversación a través de nuestras redes sociales arroba almuerzo de negocios arroba almuerzo de negocios todos soñamos con algo en la vida y el sueño de tu nuevo vehículo comienza en supercarros.com desde supercarros.com puedes consultar el inventario de más de 800 dealers autorizados en todo el país y encontrar vehículos de todas las marcas y modelos disponibles en el mercado lo mejor de un sueño es hacerlo realidad supercarros.com Los accidentes no ocurren por accidentes sino por imprudencia por imprudencia asume tu responsabilidad Intrant Mi amor el 23 tenemos cena donde mis tíos el 24 con papi y mami y el 25 ¿Cuál es el plan? Oh mi vida muchísimos gigas y todas las apps libres eso sí que es un plan de Navidad Pero... ¿Qué es lo que tú estás insinuando? Nada mi amor ¿Qué hay planes para todos los gustos? Activa el tuyo con 18 y 26 gigas incluidos minutos libres ramen incluido y la mayor cobertura desde 999 pesitos con este regalo tu Navidad será el final Altiz la red global de los dominicanos No te muevas del dial Estás escuchando Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios Bueno y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios recordarles que este programa como todo nuestro programa siempre queda en nuestro canal de YouTube para que usted lo pueda disfrutar después si usted lo ha agarrado o comenzado puede ir a nuestro canal de YouTube y buscarlo desde el inicio adelantarlo tomar un fragmento compartírselo a alguien que usted encuentre que que vaya a ser de interés para esa persona también lo puedes buscar en todos nuestros sistemas de podcast estamos en Apple Podcast en Spotify en Google Podcast en iHeart Radio y si sigo contando no nos va a dar el tiempo de tantos pero tantos sitios de podcast donde estamos y donde la gente nos escribe y nos dice óyeme que bien Rafael Bien señores vamos a dar las gracias vamos a agradecer como cada día a nuestros amigos de Altiz que auspician este segmento y seguimos conversando con Erika y con Salomé así es y bueno uno de los temas que quiero tratar con Salomé justamente es el tema de la sostenibilidad que va a ser un tema que ya sí o sí las empresas van a tener que tomar en cuenta y también hay muchas personas que confunden que cuando se habla de sostenibilidad nada más tiene que ver con medio ambiente y causas sociales y quisiera como que Salomé me comentara un poquito al respecto porque de nuevo son cosas que ya tenemos que hacer así es nosotros vemos desde hace tal vez cuatro o cinco años ya una tendencia muy creciente al tema de la sostenibilidad donde veíamos marcas que tal vez nos involucraban tanto en acciones sociales en los temas de medio ambiente salud y demás pero si notamos una preocupación hoy en día donde las marcas se están haciendo eco ahora bien con mires al 2023 lo que se está esperando y lo que se estima es que las marcas lo vean como parte de una actividad diaria de la empresa o sea lo que yo estoy asumiendo el compromiso de la sostenibilidad a nivel de que las actividades diarias de la empresa no solamente como una barrera o tal vez se podría decir como una actividad o técnica de que marketing relaciones públicas va a trabajar esta parte sino que la empresa va a tomar decisiones del negocio para poder asumir la sostenibilidad en sus actividades a nivel de las maquinarias los vehículos las acciones incluso en la empresa que puedan ser parte de ese objetivo algunas empresas ya han optado por el tema de las fundaciones que hoy en día es una creciente tendencia donde las empresas han tomado una parte de sus actividades para apoyar causas sociales y a la vez apoyar a temas que están muy centralizados en apoyos sociales la sostenibilidad y pensar en que nosotros somos responsables del mañana en que queremos vivir entonces justamente de cara con esta acción o este objetivo vemos como las marcas han cambiado algunos de los equipos que utilizan algunas tomas de decisiones que anteriormente tal vez solamente vamos a utilizar proyectos o papeles para poder imprimir y aprobar ya las aprobaciones ya digitales lo estamos viendo estamos viendo el tema de la firma digital como una actividad diaria entonces lo que busca es que en el 2023 más empresas sean parte de esto que algunas herramientas o algunos elementos que se ven como normal podamos cambiarlo tal vez con la pandemia en algunos aspectos incrementó porque tal vez estábamos virtual había algunas acciones que tomar y decidir a través de digital sin la necesidad de utilizar ciertos equipos o materiales y fíjate que eso cada vez más va afianzando el tema de que las labores de marketing por ejemplo están involucrándose también en la gestión humana de las empresas y ahí entra también el tema de la sostenibilidad de que cómo involucrar a los colaboradores para que sea cada vez más transparente en lo que está ocurriendo y entonces de cara hacia el posicionamiento de la empresa atención aquí porque fíjense que eso es algo que es parte ya hoy del posicionamiento cómo cómo van a evidenciarse esas acciones que se están realizando tanto en lo interno de la empresa es decir lo que tú estás contando es real porque tú lo estás haciendo dentro de la empresa y entonces lo está te estás haciendo eco hacia afuera y de nuevo señores esto no es porque qué chulo y qué bien me veo y que y que la empresa se ve bien no no y que todo esto lo estamos haciendo porque esto me va a significar yo pagar menos impuestos no no puede ser debe sentirse sincero es la realidad y fíjate que muchas empresas están claro tomando asumiendo varios temas al mismo tiempo cuál es su impacto medioambiental real es y no solamente hacia afuera que fuimos a reforestar o lo que sea no pero también cuál es el tema relacionado por ejemplo con la inclusión si están haciendo algunas iniciativas para apoyar la economía naranja y todo ese tipo de cosas lo estamos viendo pero de nuevo tiene que ser algo que es transversal dentro de la organización hacia todas las áreas y que sea real que sea genuino porque está el tema de que los consumidores los clientes quienes nos están viendo pueden darse cuenta si la empresa no lo está haciendo de forma genuina y real me sentí muy bien en estos días que llegué a una empresa cuidado quien me recibió fue una persona discapacitada y quien me atendió me sentí súper bien porque vi que que la empresa lo estaba utilizando en algo que él se sentía útil y fue muy servicial la persona o sea se se notó sincero esa parte ahí y eso eso es algo de inclusión también con los discapacitados sí exactamente y hay temas de edadismo también que tú ves que están incluyendo personas de todas las edades dentro de todas las áreas es decir ya hay empresas que están asumiendo todo lo que es el tema de sostenibilidad en los aspectos que son más importantes por ejemplo muchas de las cosas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible porque muchas empresas dicen y yo como como voy a cumplir con esos compromisos porque no tengo la menor idea que incidencia yo tengo a lo mejor con ciudades sostenibles y demás claro que sí porque todo lo que haga tu empresa va a aplicar para eso y eso es un buen inicio para empresas que no saben como yo entro al tema de la sostenibilidad ir visualizando con los objetivos de desarrollo sostenible y ver desde tu organización desde dentro de dentro hacia afuera como tú puedes ir aplicando diferentes cambios o mejoras y demás para entonces tú llevar la sostenibilidad como parte como bien decía Salomé del día a día de la empresa tiene que ser algo que vaya a parte del día a día y que se logra con eso de nuevo la parte del posicionamiento pero señores eso convierte a los mismos colaboradores en tus principales influencers porque ya se sienten como más parte de la empresa que son parte de algo más grande que está aportando a la sociedad de forma genuina y son los primeros que defienden a la empresa y demás todo eso lo que trae es ganar ganar y de nuevo eso es algo que se va a ver ya en el 2023 que se va a ir afianzando otro tema que quiero hablar y justamente ya que hablamos de que los colaboradores van a ser influenciadores es lo llamado social proof o prueba social que es realmente algo que siempre se ha hablado de que yo eh quiero lograr la recomendación de las personas que me compran de mis clientes y demás y eso es un sí o sí cómo convertir realmente a tus clientes en que sean tus primeros embajadores ya definitivamente a través de varios estudios se ha comprobado que las personas y sobre todo con el tema de ventas lo que quieren es comprar donde otra persona me le dijo que le fue bien con la experiencia entonces si las empresas se van a abocar sobre todo ahora en el 2023 en conseguir lo que es esa moneda social es decir la prueba social de que esa persona que me compró que tuvo una experiencia conmigo aunque fuera de servicio es la primera que me está recomendando y no es a través de las recomendaciones en las tiendas de e-commerce es en cualquier canal que las empresas están buscando a través de diferentes diferentes maneras de inspirar a ese cliente para que comente para que comparta por eso ustedes ven que a veces vemos algunos planes de lealtad de algunas empresas que te dicen si tú me pones un comentario o si me recomiendas a alguien entonces vas a lograr tal cosa eso vamos a ver que va a ir creciendo cada vez más pero de forma más creativa es decir no solamente ven que tú me traes a un cliente yo te voy a dar tal cosa sino hacer que la persona se sienta bien y sobre todo habilitarle los canales como ellos van a compartir esas experiencias no sé qué opinas al respecto Salome totalmente y vemos como las empresas ya lo están haciendo y de una manera u otra están abogando que las personas suelen realizarlo como una actividad normal o sea que no sea solamente del momento que hoy lo hago porque tengo un beneficio sino que de manera natural me surge a mí recomendarte una marca un producto un servicio porque ya yo lo utilicé ya yo viví esa experiencia y como fue muy grata para mí yo quiero que tú también la vivas entonces eso lo vemos y se va a ir implementando a medida de que no solamente sea para comunicarlo obteniendo el beneficio o para recibir algo a cambio porque yo puedo hacer esto y en el mañana la marca me va a llamar para ser su influencer que es algo como que tiene un hilo muy estrecho que debemos diferenciar que cuando yo realizo esta acción es de manera natural que el cliente lo quiera hacer porque él siente que eso fue muy bueno entonces ahí viene la parte que tú comentabas al inicio del programa de la personalización regularmente basado en la experiencia que tiene el cliente es que el cliente va a hablar entonces tenemos que trabajar esa experiencia para que no simplemente sea me llegó rápido lo recibí a tiempo sino cómo fue el trayecto de todo porque hoy día hay muchas marcas muchas empresas muchos servicios similares y lo que va a diferenciarlo es esa experiencia del cliente que el cliente sienta que es único que la atención es primordial que él es importante y que el trato que recibe lo hace sentir como en casa o sea la parte familiar la pelada de esas emociones que no solamente sea un buen material audiovisual que vemos constantemente en la televisión en distintos canales sino que eso sea parte de lo que el cliente sienta cuando vaya a la empresa o cuando tenga un contacto con la marca y fíjense que para poner un ejemplo de que no solamente son esas recomendaciones que yo veo en e-commerce vimos ahora a final de año que hace Spotify lo que nos ha estado acostumbrando años anteriores me prepara con unas gráficas bien atractivas y demás que es lo que yo más escucho cuántas horas escucho y ese tipo de cosas pero eso señores es habilitarle los canales a las personas para que se conviertan en recomendadores de Spotify utilizando también el famoso FOMO el Fear of Missing Out o el miedo a perderme algo porque yo estoy viendo que mi amigo fulano o mi familiar subió lo que son sus principales gustos musicales de Spotify y donde está el mío yo quiero entrar ah mira Apple Music lanzó su resumen también su propia versión exacto siguiéndole los pasos sí pero fíjense como wow pero fulano escucha muchísima música y mira todas las horas que le ha dedicado a eso pero yo estoy muy corta porque no hice lo mismo entonces pero se genera toda esa conversación alrededor de Spotify y el que hasta que no estaba utilizando eso que ve que de repente pero mira hay podcast o mira cuál es podcast se está oyendo fulano y ahí tú entonces empiezas a consumir esos contenidos y eso es lo que busca Spotify te convierte a ti en ese momento en influenciador a través de la recomendación pero habilitándote los espacios los canales los contenidos que tú vas a compartir y eso genera entonces la prueba social o el social proof y lo hace estupendamente bien es decir ellos saben ellos están haciendo hicieron esas pruebas algunos años y le dio excelente resultado sí y eso es algo esperado para final de cada año pero ello le genera negocio hasta el que no había pensado en algún momento por ejemplo qué pasó el año pasado el año pasado a mí me salió una mezcla de música que no puedo ni explicarle ¿por qué? porque mi hija usaba mi Spotify eso se acabó inmediatamente hay otro usuario nuevo de Spotify que es mi hija sí y eso es lo que le pasa a Spotify que consiguen otra cantidad de usuarios que tantas suscripciones de premium también salieron a partir de ahí porque de repente tú dices pero ven acá porque este artista me sale como yo tenía mi Spotify gratis me sale cada cierto tiempo y a mí no me gusta y no quiero que me salga en el listado de los míos me voy a hacer premium para yo no me escuchar la música que realmente quiero y Spotify feliz ya sea premium o no porque también mi hija tiene otro perfil que ya yo le pueden promover a los anunciantes totalmente mira aquí esta persona de esta generación que tiene estos gustos y así se genera entonces la famosa prueba social y el cliente también al final se siente importante porque la gente alimenta su ego y dice wow Spotify está pensando en mí mira está tomando en cuenta lo que yo estoy oyendo y me lo está mandando un informe yo estoy loco por ver si me va a salir otra vez el urbano ese a ver quién te cogió el Spotify quién me cogió mi Spotify exactamente pero fíjense que justamente eso es una prueba de que no solamente es la recomendación a través de e-commerce que tú solamente tienes que pensar empezar a pensar como yo voy a facilitarle a la gente que me recomiende así mismo bueno seguimos con este programa especial sobre estos temas de comportamiento publicitario de tendencias de lo que va a ocurrir con la publicidad en los próximos años recomendaciones estamos con Erika Valenzuela con nuestra buena amiga ahí se me fue Salome Camilo cuando uno está entrando en edad los nombres empiezan a perderse así con tanta facilidad venimos de inmediato vámonos a un luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios brisa abrazo playa música todo el mundo tiene sus palabras preferidas en la asociación Cibao también hemos tenido las nuestras confianza integridad calidez respeto hace 60 años te dimos nuestra palabra de caminar junto a ti y tú nos diste la tuya de seguir con nosotros la palabra nos trajo hasta aquí asociación Cibao de ahorros y préstamos 60 años cuidando cada paso de tu vida suscríbete a almuerzo de negocios en Spotify y Apple Podcast y así disfruta de nuestro programa en cualquier lugar y a cualquier hora almuerzo de negocios llega la brisa ya se siente la emoción es un buen día para enviar un corazón poder hablarnos y aunque estés en Nueva York sabes que estoy contigo saber en qué momento aterriza el avión y en un abrazo bailaremos con nuestra canción en Navidad con claro tú sientes la conexión tú siempre estás conmigo claro que estamos contigo estamos contigo claro que estamos contigo en Navidad con claro siempre cuento con tu conexión claro que estamos contigo en nuestra Navidad en tu vida claro que estamos en claro estamos para ti miércoles y hoy que es viernes y este taponazo en el peaje es regalando pica pollo que tan ay mi madre y a mí que se me olvidó recarga el paso rápido miércoles jueves viernes cuando quieras agrega tu whatsapp el número 829-380-9965 y recarga tu paso rápido fácil recuerda ahora por whatsapp recarga tu paso rápido al 829-380-9965 y no pongas lucha chup 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 mire disfruta del uso del parqueo del aeropuerto internacional de las américas completamente gratis con tus tarjetas de débito y crédito mastercard platinium y black van reservas para solicitar estos beneficios y conocer más detalles visita nuestra página mastercardblack van reservas punto com recuerda que esta promoción es válida hasta el 5 de abril del año 2023 me encanta hablarles de arroz campos es un arroz que se cocina graneadito con un extraordinario rendimiento debido a que posee 100% de granos enteros y un fresco aroma a cereal recuerda que es libre de gluten y colesterol y tiene un alto valor vitamínico vienen presentaciones de 1 a 10 libras y tenemos sacos que van desde 10 libras a 100 libras puedes encontrar en toda la geografía nacional ya que estamos en colmados supermercados independientes cadenas de supermercados y almacenes mayoristas a nivel nacional arroz campos 100% premium líder en ventas y calidad en la república dominicana si buscas un vehículo que responda a tu estilo la nueva Chevrolet Groove es para ti con techo panorámico conectividad y un diseño que va contigo conócela nueva Chevrolet Groove lo diferente no se olvida mmm tengo una idea y si vendemos bufandas en la playa un estudio de mercado de Extra Target te ayuda a descubrir que quieren tus clientes cuando y donde Extra Target Market Research and Consulting investigación a la medida de la necesidad de tu empresa llámanos al 809-547-1979 o visítanos en www.extratarget.com luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios en esta navidad todos ganan con el campanazo nacional recibe tu cupón de descuento sorpresa desde un 10% hasta un 20% en toda la compra ingresa a elcampanazonacional.com regístrate y descarga tu cupón utilízalo en cualquiera de nuestras sucursales o en compras online y al momento de pagar presenta tu cupón y descubre tu descuento sorpresa supermercados nacional la gran diferencia ciertas restricciones aplican cada historia tiene un principio pero el de AES dominicana se sigue escribiendo hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano y aunque se sienten orgullosos del presente les emociona el futuro que juntos vamos a generar continuemos escribiendo esta historia AES dominicana acelerando el futuro de la energía juntos si te preguntan que lubricante prefiere tu vehículo puedes responder bueno lo primero es tu sabes mi carro tu sabes tu sabes que hay diferentes lubricantes tu sabes yo antes pero antes yo tenía yo siempre yo tenía otra me puedes repetir la pregunta no te fundas elige siempre el mejor lubricantes amaly formulado para ser el mejor amaly distribuye petroquímicos automotrices el mito de que comer de antemano y tomar agua permite disminuir los efectos del alcohol será verdad o mentira es verdad y juntos vamos a confirmar el mito la comida desacelera la velocidad a la cual el alcohol ingresa en el flujo sanguíneo demorando su absorción a su vez espaciar tus tragos e intercalarlos con agua te ayudará a mantenerte hidratado y a reducir la cantidad de alcohol que bebes visita drinkiq.com para más información ley 4201 el consumo de alcohol perjudica la salud no te muevas no te muevas del dial estás escuchando almuerzo de negocios almuerzo de negocios bien aquí estamos en este almuerzo de negocios hablando de tendencias publicitarias y estamos con erica valenzuela con salome camilo estoy yo rafael fernández también en este programa y vamos a hablar de un gigante del comercio electrónico rafael si antes de antes de entrar con erica vamos a recordarle al público esta bebida caribia no olviden a caribia que es un ginger drink en base a jengibre cero alcohol pero puedes hacer mezclas con tu destilado favorito distribuido por mejilla y alcalá sello de éxito para todo el país así que en estas temporadas navideñas principio de 2023 consume caribia con este frijito que está haciendo por la mañana cae bien bueno que tiene que ver amazon con la publicidad erica bueno hemos visto que para fines de este año muchas noticias de que tal servicio de streaming va a agregar anuncios netflix en el caso de netflix disney etc pero ya quien lo estaba haciendo desde hace tiempo es amazon y amazon tiene todo un ecosistema enfocado en propuestas de formatos publicitarios porque nos enfocamos a veces hablamos de prime video donde te salen anuncios en algunos contenidos que son de forma gratuita sobre todo en algunas películas que son nuevas y tú tienes la opción de pagarla o de verla de forma gratuita con anuncios que tiene esa opción me gusta pero amazon tiene otras plataformas además de amazon prime tiene el prime video perdón tiene freebie que ese es un servicio de streaming totalmente gratuito donde tú puedes ver ciertos contenidos películas regularmente que son clásicas y ese tipo de cosas y series también que la ves con anuncios como estamos acostumbrados a ver la televisión lineal está alexa que es el asistente virtual donde a través de aquí no se utiliza mucho en nuestro país para los anunciantes locales pero en los estados unidos hace rato que le están sacando provecho por ejemplo quaker hace un tiempo fijándose en una tendencia que surgió en redes sociales de personas que preparaban avena desde la noche anterior se llama overnight oats que tú mezclas la avena con cualquier líquido ya sea leche le dices la almendra y la dejas ahí que se prepare sola durante toda la noche entonces había una tendencia dentro de las redes sociales que las personas estaban buscando recetas de cómo hacerlo diferente que más le he hecho y quaker entendió que la gente le estaba preguntando a alexa entonces cada vez que alguien preguntaba cómo preparo mi overnight oats o la avena para que se preparara en la noche decía te tengo una receta gracias a quaker entonces vas a prepararla de tal manera vas a utilizar la avena quaker entonces la vas a combinar con tal cosa esos formatos están disponibles para publicidad y es integración de marca en contenidos no me siento que es un anuncio porque me están dando una información de valor y amazon lo entendió hace tiempo también con marcas de antialérgicos pero hay lugares en los estados unidos en la primavera donde te dan cuál es el índice de polen que hay para las personas muy alérgicas entonces te voy a dar el índice de polen gracias al antialérgico tal que tiene su producto tal y te ponen el producto específico para ese tipo de polen en ese momento hay antialérgicos por cada polen sí por cada tipo de polen sí que funciona para cada entonces eso funciona en estados unidos porque pero fíjense que están pensando primero ahí está inteligencia artificial yo sé que esa persona cuando pase eso a través de la data con la inteligencia artificial se sabe lo que está pasando con lo del polen pero le voy a enviar el producto exacto parece porque esa persona está preguntando porque es alérgico y necesita este producto y es el momento oportuno dentro del contexto y luego está Twitch que es esa plataforma que tanto que sí señores de Amazon que es esa plataforma que utiliza tanto sobre todo los gamers y ahí también ellos están ofreciendo espacios publicitarios de nuevo a lo mejor un gamer no quiere ver el anuncio de la televisión pero en Twitch no le importa y está ahí totalmente con la apertura de visualizarlo está ahí el Fire TV yo abro mi plataforma de Fire TV y empiezo a ver los anuncios en la parte superior esos son el ecosistema de Amazon es muy rico ya no es solamente un gigante del e-commerce por lo de la tienda o por lo del marketplace es más allá nos olvidamos también que son los dueños de Whole Foods entonces en Home Foods que es un target mucho más específico que quiere consumir comida alimentos orgánicos saludables y demás tienen como pertenece al grupo de Amazon tienen unos espacios que une lo físico con lo digital cuando tú vas a la tienda y entonces vas viendo esas plataformas publicitarias con productos que le interesan a ese target y ni que decirte de Amazon Music que también aprovecha la parte auditiva y en Audible que también se consumen los libros a través de los audiolibros hay libros ya señores que tienen integración de marca ¿cómo? sí que son totalmente gratuitos ¿será el libro de recetas de doña Silvia de Pongo? no, no pero hay libros con novelas e historias que así mismo como hacen las películas que mira en esta historia yo te voy a meter están se está haciendo integración de marca entonces tomó su computadora de tal marca y empezó o tomó su dispositivo móvil de tal marca señores todo eso ya se está ofreciendo a través del ecosistema de Amazon no sé si conoces otras opciones Salomé de otros ecosistemas que funcionan más o menos de esa forma continuando con el de Amazon algo muy interesante vemos como el tema del marketing de contenido se involucra bastante donde ya yo conozco esas preferencias y el mismo Amazon ha trabajado con la inteligencia artificial y también con la realidad aumentada donde yo puedo realizar las compras pero yo poder ver a mayor plenitud cómo son esos productos y nos ha mostrado que la parte de estar virtual no es una barrera para poder disfrutar o para poder recibir lo que realmente yo necesito entonces como marca poder integrar el marketing de contenidos y utilizar plataformas que ya tienen todo un ecosistema que me permite a mí estar en una u otra y vemos que cada una de esas plataformas tiene un segmento distinto ahorita hablábamos de los perfiles entonces yo puedo aprovechar el tema de que aquí dentro de este mismo ecosistema tengo distintos perfiles de clientes a los cuales le puedo comunicar y es algo que ya yo tengo información de ese cliente y basado en esa inteligencia artificial ya yo tengo el conocimiento de que él busca que él quiere pero con esa información yo le envío lo que él necesita y se le envío de una manera que de forma fácil la recibe exacto y fíjense que comentábamos el ejemplo de Whiskas a través de los empaques que también es un espacio publicitario de Amazon pero lo vemos a cada rato cada vez que recibimos en nuestros couriers algún tipo de producto que venga a través de Amazon que a veces viene promocionando una película que próximamente va a venir tal película y viene forrado de eso porque esos son espacios que también están a la venta entonces Amazon hace rato que entendió que vendiendo nada más no era es decir entendió como le saco provecho a todos los canales y cuáles son mis canales bueno todo desde mi página desde mi caja desde la cinta con la que se sella la caja que es otro canal diferente al de la propia caja desde desde todo yo creo que no se no duden que dentro de poco la la fundita protectora que son como las bolitas van a empezar a venir brandeadas también pero fíjense de nuevo que hay un un área totalmente dedicada a eso nada más en Amazon en ver cómo van a habilitarle y sus medios a los anunciantes y en crear formatos nuevos en ideas nuevas realmente son aliados de los anunciantes cómo podemos hacer esto cómo yo le puedo sacar mayor provecho en los empaques cómo que tú me recomiendas para que yo utilice por ejemplo el asistente de voz Alexa para mi marca cómo aplica y tienen señores un área creativa ahí adentro para ayudar a las mismas agencias de publicidad de sus anunciantes porque ellos saben que si le facilitan el día a día no nada más un asunto de presupuesto sino de ser aliados entonces van a generar mayor ventas a través de la publicidad y hacia allá de nuevo es que se van a tener que dirigir las otras plataformas de streaming a visualizarse en que la colocación no puede ser como la tradicional que conocemos hoy día a través de la televisión lineal porque así no funciona y como sea vas a tener de competencia a Amazon que ya tiene ese ecosistema que tiene ese aprendizaje y que es un aliado para las marcas y bueno lo que pasa es que la relación de Amazon con las marcas es así como media de amor y odio que a veces son aliados a veces son competidores pero la verdad es que hoy en día nadie puede estar en el mercado sin contar con Amazon ya sea para ver lo que está haciendo para utilizar su vía de comunicación o sencillamente para venderle los productos a ellos con las marcas de ellos porque también está esa marca Amazon Basics que ha ido calando cada vez más fuerza bueno estamos ya en este tramo final de este programa sobre tendencias de la publicidad del año 2023 vamos a un último break comercial y cuando regresemos venimos luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocios una vez que pruebas el 5G de claro quieres tenerlo siempre se parte del mejor 5G del país con la mayor cobertura en 31 provincias elige entre una gran variedad de planes móviles pospago y más de 35 smartphones disponibles experimenta la ultra velocidad experimenta la ultra velocidad del 5G en claro la red número uno de latinoamérica y del país en claro estamos para ti ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo al pasito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito popular a tu lado siempre para estar informado accede a nuestro portal web www.almuerzodenegocios.com donde colgamos las más importantes noticias del mundo de los negocios almuerzo de negocios la vida está llena de pruebas desde dar nuestros primeros pasos hasta superar momentos difíciles que nos hacen crecer lo más importante de toda prueba es su resultado en Patria Rivas somos expertos en pruebas pruebas que hacemos para ayudarte a superar las tuyas laboratorio clínico Patria Rivas tu mejor resultado visítanos en patria ribas.com y conoce más de nosotros mire disfruta del uso del parqueo del aeropuerto internacional de las américas completamente gratis con tus tarjetas de débito y crédito Mastercard Platinum Black Band Reservas para solicitar este beneficio y conocer más detalles visita nuestro portal Mastercard Black Band Reservas punto com y esta promoción es válida hasta el 5 de abril señores del año 2023 haz tu compra en línea en supermercados nacional punto com y selecciona delivery para recibir tu compra en casa o pick up para recogerla en una de nuestras sucursales habilitadas sin desmontarte de tu vehículo con la frescura y calidad de siempre así de fácil y rápido es hacer tu compra en supermercados nacional la gran diferencia no dejes que nada detenga tu viaje por eso el mantenimiento de tu Chevrolet hazlo con verdaderos expertos haz tu cita y visita los talleres autorizados Chevrolet todo el camino contigo find new roads miércoles y hoy que es viernes y este taponazo en el peaje es regalando pica pollo que tan ay mi madre y a mi que se me olvidó recarga el paso rápido miércoles jueves viernes cuando quieras agrega tu whatsapp el número 829 380 9965 y recarga tu paso rápido fácil recuerda ahora por whatsapp recarga tu paso rápido al 829 380 9965 y no pongas lucha chup 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 suscríbete a almuerzo de negocios en spotify y apple podcast y así disfruta de nuestro programa en cualquier lugar y a cualquier hora almuerzo de negocios cada historia tiene un principio pero el de AES dominicana se sigue escribiendo hoy celebran 25 años generando buenas energías en el país creando soluciones inteligentes y sostenibles para proteger la naturaleza e impulsar la economía naranja a través del talento joven dominicano y aunque se sienten orgullosos del presente les emociona el futuro que juntos vamos a generar continuemos escribiendo esta historia AES dominicana acelerando el futuro de la energía juntos si te preguntan que lubricante prefiere tu vehículo puedes responder bueno lo primero tú sabes mi carro tú sabes tú sabes que hay diferentes lubricantes tú sabes yo antes pero antes yo tenía yo siempre yo tenía otra me puede repetir la pregunta no te fundas elige siempre el mejor lubricantes Amalie formulado para ser el mejor Amalie distribuye petroquímicos automotrices mi amor el 23 tenemos cena donde mis tíos el 24 con papi y mami y el 25 ¿cuál es el plan? oh mi vida muchísimos gigas y todas las apps libres eso sí que es un plan de navidad pero ¿qué es lo que tú estás insinuando? nada mi amor que hay planes para todos los gustos activa el tuyo con 18 y 26 gigas incluidos minutos libres ramen incluido y la mayor cobertura desde 999 pesitos con este regalo tu navidad será el final Altiz la red global de los dominicanos Alpacito con cuotas popular lo pagó Alpacito el televisor o equipo de sonido o ese nuevo play para que juegue el niño Alpacito con cuotas popular lo pagó Alpacito desde un nuevo aire para este verano o ese viaje junto a todos mis hermanos ahora con tu tarjeta de crédito popular puedes dividir esa compra que tanto quieres hasta en 36 cuotas y pagarlo Alpacito Pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito pasito a pasito suave suavecito lo vamos pagando poquito a poquito no te muevas del dial estás escuchando Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios oye que bien le hemos pasado en este programa especial sobre tendencias de publicidad agradecer a Salome Camilo y agradecer a Erika Valenzuela que pues se han tomado el tiempo de estar con nosotros en estas dos horas de un tema tan interesante porque si hay algo que ha evolucionado y que ha cambiado dramáticamente en los últimos años es justamente el comportamiento del consumidor pero también la manera en como las empresas se están comunicando con esos consumidores Rafael Mira agradecer a nuestros amigos de Hiper Marta recuerda que Hiper Marta es parte de tu día a día esta Marta alemana pero que ya la sentimos como dominicana porque es parte de todos nosotros y es distribuida por Mejía Alcalá sello de éxito para todo el país así que consume Hiper Marta ¿Qué otras tendencias Erika para el año 2023 podemos esperar? Bueno esta esta si está difícil es retadora pero de nuevo sigo sin y es el tema de que estamos entrando en la web 3.0 dicen entrando pero entramos hace rato la era del generador de contenido todo el mundo está generando contenido y que pasa con eso que los mensajes de las marcas se pierden entonces ya definitivamente las marcas van a tener que crear contenido mucho más interesante no solamente que te estoy vendiendo y demás y de nuevo con todo lo que hemos conversado aquí donde estén las personas en los formatos que esas personas quieran visualizar de forma personalizada están viendo todos los puntos que hay que tomar en cuenta para entonces tener vigencia dentro de las plataformas digitales yo quiero que tú opinas sobre eso Salome si totalmente las marcas tienen un gran reto para este 2023 porque venimos de un año donde salíamos de pandemia entonces en pandemia tal vez los consumidores contaban con el tiempo por así decirlo de consumir contenidos y a veces como estabas en casa en un espacio donde tal vez no tenías con quien compartir pues tú consumías contenido de manera sin cuidado pero ya hoy en día volvimos a la normalidad donde estamos en las aulas en las actividades en los trabajos en los eventos que era algo que no veíamos en años anteriores y tal vez este es el primer año en sí de navidad con eventos fiestas bonches y demás entonces como las marcas compiten no solamente con el contenido digital sino con las actividades presenciales que han retomado en primer lugar trabajar el mix de que si voy a realizar un evento o tengo un evento planificado brindar la oportunidad de que tenga la parte virtual y la parte presencial porque hay personas que ya no vuelven a la presencialidad dicen mira me siento tan cómodo que puedo disfrutar de este congreso este evento este concierto desde el lugar donde estoy y lo puedo tal vez ver en el momento en que yo dispongo y no me ajusto a un horario a un espacio a un lugar entonces primero conocer esa parte de crear ese mix de la forma en que vamos a comunicarles que ya sea presencial o digital ahora bien hay un juego importante hoy vemos que los influencers ya son muy utilizados por muchas marcas entonces tal vez hay algunos de ellos que ya se están convirtiendo en un canal de televisión donde simplemente tú ves marcas tras marcas entonces es comenzar a definir cuáles comunidades yo quiero arropar o quiero abarcar entonces tal vez la manera sería de conocer cuáles son esos micro influencers que de manera nativa natural han surgido porque la audiencia lo ha colocado porque a veces vemos algunos influencers que surgen en la farándula en los medios de comunicación porque ya son conocidos pero ese que tiene una comunidad sólida que se fue dando a conocer por el boca a boca es una comunidad muy importante porque cree en esa persona porque lo vio porque es cercano porque es alguien de mi comunidad que lo conozco de la escuela de la universidad del colegio alguien con que yo tengo el acceso fácil de comunicarme con él entonces ver como marca qué estrategia yo puedo trazar con esos influencers que van naciendo y que yo puedo desarrollar contenidos ahora bien con el conocimiento que yo tengo del cliente que es donde el próximo año va a poner una barrera grande a las marcas es conocer continuamente qué te gusta qué te entretiene ya no solo verlo como la parte de conocer vinculado al producto sino al entretenimiento porque las personas no solamente van a comprar quieren divertirse cómo mi marca puede involucrarse en una actividad de entretenimiento deportiva podría ser también donde el cliente se sienta estoy con la marca pero yo estoy socializando yo no estoy en un ambiente donde constantemente me dicen compra lo tengo disponible adquiérelo dame tu información sino verlo de una forma natural algo que te gusta tú quieres ir a un congreso quieres un fin de semana ok dame información pero de una forma creativa no que yo me vea obligado a eso y tú vas a recibir un beneficio entonces es la forma continua de seguir conociendo a ese cliente pero actualizar la información porque la data que yo tengo de una investigación del cliente del 2022 en el 2023 ya no funciona entonces ese cliente va cambiando o sea yo no soy hoy lo que yo era ayer ayer yo tomaba decisiones diferentes pero tal vez hoy yo digo no ya yo no quiero eso me cansé de lo mismo entonces si yo de manera natural soy así cuántos más lo son entonces acatando esa información ver cómo el consumidor va cambiando y las mismas redes sociales van cambiando entonces el contenido cambia totalmente y no quedarse en los mismos canales de siempre porque a veces pensamos que solamente a través de redes sociales pero hoy día por ejemplo las personas cierto cierto grupo de personas como tú dices crear esas comunidades se interesan a lo mejor por temas que están en un blog o en un podcast entonces de nuevo es retador pero hay tantas opciones para que las marcas y las empresas generen contenido interesante entretenido como bien decías en donde en los canales que prefieren esas personas yo he escuchado señores muchísimas personas este año diciéndome estoy tratando de alejarme de las pantallas que es otra tendencia que hay que ponerle alerta y están consumiendo contenido a través de audio que tú haces con esa persona que no está viendo esa gráfica chula que tú hiciste porque lo que está es escuchando o ese video con una canción de un artista exacto entonces como tú llegas ya tú como bien decías viene del conocimiento de el cambio que están haciendo esas personas que no quiere decir que no se peguen nunca de la pantalla pero ahora que tú le vas a ofrecer que ya tú sabes que quieren contenido para cuando van a caminar o están conduciendo o lo que sea y a lo mejor tú como marca puedes ser quien se lo provea y es parte de la experiencia completa que tiene no solamente de ir a tu tienda o de comprarte a través del e-commerce o demás sino que también tú le estás dando algo de valor adicional entendiendo sus necesidades de ahora mismo y de nuevo son personas que están consumiendo podcast están consumiendo contenido de audio a través inclusive de las mismas emisoras que se escuchan en la radio pero ahora en formato digital pero como yo sé que escuchan qué tipo de contenido quieren y cómo yo lo voy a proveer para que convertirme en algo interesante entonces contenido de marca sí que se sienta que es un anuncio pero en esos formatos donde las personas se están consumiendo y en esos canales que aunque se utilicen en las redes sociales pero cuáles más yo puedo utilizar para que sea bastante útil no sé si te parece eso Salome entonces claro utilizar los influencers pero a lo mejor micro influencers que no parezcan ya como un encarte de supermercado y ese tipo de cosas que nos ayuden a contar la historia pero también que la cuente la misma marca y que la cuente a través de sus canales o cree canales nuevos o se convierta a lo mejor en un mini Amazon con diferentes opciones para ofrecer ese contenido sí sí hay muchos retos y uno de y uno de los principales es ese entender que el consumidor no sé qué es estático el consumidor si bien es cierto que va pasando el tiempo y ese consumidor usted dirá bueno pero es lo que está haciendo poniéndose más adulto y él no puede empezar a comportarse como un jovencito no pero cuidado él no se va a empezar a comportar como un jovencito pero él está influenciado por su entorno señores yo antes me sentaba cuatro horas a ver un juego de pelota y yo no aguanto cuatro horas viendo un juego de pelota ya ¿por qué? bueno porque el entorno el entorno va a una velocidad que es completamente diferente a un juego de pelota sí entonces yo cuando yo me siento a un juego de pelota lo que me dé sueño yo me puedo sentar a ver un juego de pelota pero tengo que hacer otra cosa al mismo tiempo tu expectativa otra tengo que tener una gente al lado para estar conversando demás porque ya lo que yo hacía antes que era sentarme solo en mi habitación a ver cuatro horas de un juego de pelota ya yo no lo puedo hacer y de repente alguien diría bueno pero que él es fanático del equipo X que le gusta la pelota además sí pero ya yo no puedo no tengo el mismo comportamiento que tenía hace cinco años atrás hace diez años atrás y eso es importante que la gente lo entienda y lo asimile porque es la base de todo lo que hemos hablado en el día de hoy en este programa y es todo lo que hacemos en publicidad y en marketing es para un consumidor y tiene que ver con el conocimiento que tenemos de ese consumidor si no profundizamos en lo que ese consumidor es y quiere lo que le estamos hablando es al universo y de repente estamos haciendo iniciativas para ganar premios y demás y que son muy creativas pero al final y por eso me gustan tanto los jefis porque es creatividad efectiva como podemos combinar esos dos factores para que sean exitosos y no olvidando los entornos locales e internacionales porque cuando tú tienes una realidad económica en la cual todos los economistas te dicen que vamos a decrecer en el año 2023 de que vamos a tener una situación de baja de consumo se produce se va a producir entonces otro tipo de comunicación y también se va a producir que los presupuestos van a variar también entonces todo ese tema tenemos que tomarlo en cuenta también así mismo bueno señores la verdad que le hemos pasado súper bien en este programa agradecer de nuevo a Salomé Camilo que ha estado acompañándonos todo el camino agradecer a Erika Valenzuela que ha hecho posible que Salomé esté aquí y que nos ha traído siempre toda su sapiencia en bolsas bien grandes contenedores de información sacos de información y bueno agradecer a todos ustedes que han estado ahí en este programa durante el día de hoy Rafael agradecer a la Asociación La Nacional y agradecer a Centro Cuesta Nacional por el auspicio de nuestro espacio nos despedimos recuerden que esto es una ronda de programas especiales mañana venimos con otro tema y con otros invitados en programas especiales fin de año principio de Asociación La Nacional